¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Troy Santiago, bienvenidos a otro episodio más de La Cueva del Gritón. Hoy vamos a hacer un unboxing y un review de esta figura. Sí, se trata de la figura del soldado del invierno de la película Civil War creado por Legends Creation. Esta compañía se dedica a hacer figuras bootleg escala 1.6 que se parecen a las Hot Toys. De hecho, utilizan los mismos boldes. Pero esta figura específicamente, pues me llamó mucho la atención porque, punto número uno, no encontré un solo unboxing y review en inglés, en español o en cualquier idioma en YouTube. Y yo lo medité bastante porque tenía la curiosidad de saber si realmente valía la pena. ¿Por qué? Bueno, porque las fotografías del producto que utilizaron para venderla y para hacer la promoción en internet de verdad que están horrendas, muy feas. Son las que estamos viendo en este momento en pantalla. Yo la verdad la compré por los accesorios porque pretendo hacer un costume o kitbash de un Winter Soldier, pero concept art. Sí, para acompañar a mi Capitán América, concept art, que es el uniforme completamente negro que sacó Hot Toys. Así que vamos a ver qué tal está, si de pronto me llevo un chasco o si realmente vale la pena lo que gasté en esta figura. Acompáñenme. Esto es La Cueva del Gritón. Vamos a comenzar este unboxing echándole un vistazo a la caja. Como pueden observar aquí en esta zona, no dice Marvel. En la caja original trae el logotipo de Marvel y el material que han utilizado los de Legend Creation para la caja, pues es en una tonalidad mate aquí y aquí es como brilloso. Obviamente han copiado completo el arte de la caja Hot Toys. No trae los logotipos de Hot Toys. Obviamente dice Legend Creation. Y la caja, bueno, pues básicamente tiene el Capitán América, Iron Man, tiene a Black Panther, a Hawkeye, aquí está Ant-Man, Vision y Falcon. Y acá, bueno, por supuesto está también la Bruja Escarlata. Y dice acá abajo Legend Creation. La caja está muy decente. El material con la que lo han realizado está muy bien. Así que si ustedes son amantes de los artes que ponen en las cajas, pues esta les va a gustar. Aunque es menos ancha que la original, la verdad es de que cumple su cometido. Pero bueno, vamos a lo que importa. A la figura y a ver qué tal está porque tengo miedo. Bueno, pues trae su ventanita. Ya le quitamos la capa de arriba. Esta es la caja por dentro. Así que vamos a descubrir si realmente la figura vale la pena. O si de plano las fotografías nos enseñan toda la cruda realidad. Ups. Bueno, esto es porque la cabeza seguramente hay que ponérsela bien. Pero, a ver. Aquí está. Oiga, la verdad es que está muy bien, ¿eh? No se parece en nada a las fotografías. Es más, acá se las voy a poner a un lado para que la comparen. ¡Guau! El cromado del brazo está impresionante. Y la ropa, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Aquí vienen los cierres. Las aplicaciones. Aquí, bueno, pues se pasa. A ver. Este trae doble articulación. Ahorita lo vamos a revisar bien, pero, oigan. Está muy bien, ¿eh? No cabe duda que hay ocasiones en donde las fotos del producto que utilizan para la venta de algunas cosas le hacen muy poco favor al producto final. ¡Guau! Está muy bien. Vean nada más el cromado del brazo. ¡Guau! Aquí está el pantalón. Que me parece que es diferente al Hot Toys original. Mira nada más. Ahí dice Hot Toys y dice Marvel en la otra bota. Les digo, Legend Creation a veces utiliza los mismos moldes para recrear las figuras. Este está muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Ok, la voy a poner acá. Trae el arma. Que así a simple vista se ve también excelente. Fíjense que se ve mejor de lo que se siente. ¿A qué me refiero? Que el plástico, de pronto sí, se siente como plástico. Pero, a ver. Trae las partes movibles. Está igual. Se abre de aquí. Este. También se mueve. Como en la original, esta también, esta parte de aquí se le mueve. A ver. Ahí está. Está muy bien hecha. Este va aquí. Tenga mucho cuidado con esta piececita porque si se pierde, no se va a notar a la hora del display, pero, pues es donde se agarra el arma. Trae la balita ahí. El detalle. Y esta se pone. ¿Qué les dije? Ya se me botó. Les dije, se me cayó. Ten mucho cuidado porque además es de plástico, no es de metal, entonces a la hora de ponerla se puede llegar a romper. Bueno, ahí está. ¿Qué más trae esta figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manos. Trae el puño. Trae la mano extendida. Trae la mano para disparar. Vamos ahora con las manos del brazo biónico, como para agarrar algo, para disparar. Miren el detalle, o sea, la verdad es que creo, sin temor a equivocarme, que esta es la mejor figura hecha por Legend Creation. Ahí está el puño. Y para sujetar un cuchillo o algo. Atención con la base, tiene su plaquita al estilo precisamente de estas bases de Hot Toys. Y dice Winter Soldier, Marvel Civil War, Capitán América. Una calcomanía. Que de hecho, aquí sí la diferencia con la original de Hot Toys es que la original viene como grabada. Y en la parte de atrás, Legend Creation. Esta trae, para poner la figura, se pone aquí. Y listo. Y lo que me acabo de dar cuenta es que esta figura como que parece que tiene el cuello algo largo. Y no es que tenga el cuello largo. Lo que pasa es que la figura original de Hot Toys, pues tiene como una, un uniforme tactical suit. Y esta no la trae. Este solamente trae una camisa de licra. Y lo que hice fue, con un pedazo de tela de licra, le puse contactel de los dos extremos. Ahí se ve. Y vamos a resolver ese pequeño problema. Le quito la cabeza. Y le vamos a poner el pedazo de tela. Ahí está. Y luego. ¡Listo! Bueno, vámonos con las articulaciones. Close up. Derecha, izquierda. Los brazos. Hasta arriba. Así. Este solamente es de una articulación. El brazo derecho, si tiene doble articulación, codo de doble articulación. Ahí está. Ok. Se puede girar la figura. Derecha, izquierda. Así. En las piernas también trae doble articulación. Los tobillos, no. Lamentablemente, los tobillos, eso sí, solamente traen la articulación normal. Ahora llegó el momento de hacer la comparación. ¿Qué les parece si primero hacemos la comparación con la figura original de Hot Toys? Y después, vamos a poner esta figura al lado del Capitán América de Civil War. Llegó el momento de la verdad. ¿Cuál es la Hot Toys? ¿Y cuál es la The Legend Creation? Se ven muy bien las dos, ¿no? Bueno, pues obviamente la del lado derecho es la Hot Toys. Y como pueden observar, el cromado del brazo es un poco diferente. La de Hot Toys es un tono más metálico. La cara de la The Legend Creation también se puede mejorar. Creo que se puede utilizar para un muy buen costume, como lo voy a utilizar yo. Pero miren las armas. El mismo molde. El plástico sí es distinto, pero vamos. Es básicamente la misma. La gran diferencia, más allá del color del brazo cromado, más allá de la cara o del esculpido de la cabeza, son los pantalones. Los pantalones, que como pueden observar, son completamente diferentes. Y por supuesto, las botas son las mismas. La base, como ya les decía, la The Legend Creation tiene una calcomanía con una plaquita de metal que dice Winter Soldier, Marvel Civil War. Que si la ponen a la par de las figuras originales de Hot Toys, créanme que no va a desentonar. Así que esta es una muy buena figura, por la fracción de lo que cuesta la figura original de Winter Soldier. Y si todavía no tienen ustedes al Winter Soldier, esta de The Legend Creation es una gran alternativa. Ahora vamos a ver cómo luce al lado del Capitán América de Civil War. Aquí está, como pueden observar, sí se ve muy bien. Parece una Hot Toys original, eh. Creo que esta es la mejor figura, sin lugar a dudas, de The Legend Creation. No entiendo cómo no encontré y cómo todavía no hay nadie que haya hecho un review en español, en inglés, en chino, en el idioma que sea, de esta figura. Yo lo dudé bastante. La verdad, lo dudé bastante por lo que les dije, ¿no? O sea, la fotografía de venta era horrible. Pero una vez que ya la saqué de la caja, que estoy haciendo este review, honestamente vale la pena. Vale mucho la pena. Cuesta 70 dólares. Yo la compré en eBay. Obviamente, más el shipping. Pero no desentona para nada con mi colección de Avengers que tengo de Hot Toys. ¿Qué les ha parecido esta figura del Winter Soldier? ¿Verdad que está de lujo? Bueno, en lo que lo voy a transformar todavía se va a ver más increíble. Porque lo voy a convertir en un concept art Winter Soldier para que acompañe a mi Capitán América, que es también el concept art que sacó la marca de Hot Toys. Que es este uniforme negro que estamos viendo en pantalla. Y honestamente, es una mezcla entre el Winter Soldier de la película de Capitán América y luego The Civil War. Mucha gente me ha preguntado que por qué no mejor compro el primer Winter Soldier. La verdad es que pues está caro. Está por las nubes. Y creo que este concept art se va a ver sensacional. En el próximo video les voy a enseñar qué piezas voy a utilizar para armar esta figura. Y por supuesto, si ustedes quieren, también puedan hacerlo. Así que ya lo saben, si quieren que les lleguen las notificaciones cuando subo videos nuevos, aprietenle a la campanita, suscríbanse. Y por supuesto, denle like y compartan. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram como arrobatroysantiagotv. Muchas gracias. Pásenla bien. Esto fue La Cueva del Grito.